En 1900, la familia Rockefeller se adueñó de los ferrocarriles y de los petróleos de Estados Unidos. En 1930, pagó 200 millones de dólares a puros científicos para que hicieran pastillas del petróleo. Estamos en el 2023, pues siguen sacando la piña. La medicina del petróleo, cuando sus abuelitas nos daban remedios de hierbas, tés, pa'l chorro, pa' la dolor de cabeza, pa' la próstata, pa' la diabetes, y lo hemos perdido. Hace muchos años me cayó un libro de un español, era el que tenía más hierbas del mundo. Tenía hectáreas, o sea, nacres, o como se llaman allá en España. Pero así, inmenso, de puros invernaderos. Y dice una frase que nunca se me olvida. Cuando Dios permite una enfermedad, Dios pone en la tierra el remedio. Y así me ha pasado, dijo, 25 hierbas de todo el mundo para la diabetes, 23 para el cáncer, 10 para la próstata. Miren, me acabo de inventar en un pomo de tres litros, le ponen dos litros de alcohol del bueno, ese que se toma, del 96. Lo deja repasar, ocho días, y donde se lo ponga, menos en el pito, porque ahí se queman, en el lomo, en las patas. Es el mejor remedio pa' dolores. Y lo estoy dando al mundo. Y ahorita ya descubrí, para el citicercos. Los citicercos son huevos de la solitaria. Y la gente que come carnitas con grano, está encapsulado, hijos, la manteca no quema. Esos huevos se van a la sangre y al cerebro, porque el cerebro es la parte más irrigada. Y más nutritiva de todo el cuerpo. Diario vienen doctores. Ahorita viene un panzón que su esposa tiene cáncer. Y dice, güey, pues, pues compra la medicina, es doctor y no puede curarse ni el panzón, parece rotoplaz. No es el chiste. Miren, aquí me impresionó mucho un señor, de, bueno, sesenta y dos años, diez años menos, como que. Este, estudió en Europa diecisiete años. En diez universidades, tiene cinco doctorados y sabe cinco idiomas, el español lo hace medio mucho. Y anda así con una playerita, como cualquiera. Pues vino porque ya lo curé de cáncer a él, y luego su mamá ora a su hija. Yo soy un pendiente, como dicen muchos. Pero tengo cuarenta años, chingando a estudiar. Y efectivo, yo lo que hago, ese sí sirve. Y también con la bendición van más de cien. No sé si estuvieron hace ratito o ayer, todo el día está llegando gente a dar testimonios. De ellas o de sus maridos que ya no tienen cáncer. Y allá al pendiente, López Obrador, y Hugo Gómez, López Gartel, y Alcocer. Que dicen medicina para los niños, no hay medicina para el cáncer, hijo, no se hagan. Nomás les voy a decir, ¿quiénes han muerto? Pedro Almendaris. El más rico del mundo, cabrones. Carlos el Divino, y no es de Monterrey. ¿O no es el más rico del mundo? Su vieja se muñeció de cáncer de pecho. Ian Sebastián, Vicente Fernández, Cristian Bach, una chulada de viejas. ¿Se acuerdan de Cristian Bach o José Azules? Todos estos se están muriendo. ¿Y qué creen? Y aquí llegan y cabrón con nueve mil pesos. Y ahí va a estar con tres mil.